¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visitas, pero si no, muchísimas gracias por estar de regreso. En el video de hoy les traigo mis primeras impresiones de estos nuevos productos de 3M para cabello rizado. La verdad yo muero por probarlos porque muchos de ustedes me han pedido esta reseña, así que vamos a ver qué tal funciona. Demos comienzo con el costo del super acondicionador 1 minuto Smooth Effect de 150 mililitros. Este más o menos anda en unos $35 pesos, ¿qué serán? Un dólar con 60, 70 centavos más o menos. Y la crema para peinar de 300 mililitros anda en unos $40 pesos. Ahora pasemos a lo que nos prometen los productos. En cuanto al acondicionador, nos dice que en tan solo un minuto proporciona una super hidratación y sella las cutículas del cabello activando su Smooth Effect. Super definición, textura uniforme, control de frizz, suavidad, protección contra daño y altas temperaturas. Oigan, suena increíble esto. Siguiente, lo que voy a hacer es lavar mi cabello con el shampoo de 3M Control Caída con vitamina B6 y colágeno. Después me voy a aplicar el super acondicionador y vamos a ver cómo nos deja el cabello. Estoy de regreso y hablándoles de la sensación y aplicación del acondicionador. Me gustó mucho porque desenreda muy bien el cabello, desliza padre, huele delicioso. Simplemente no puedo pedir más. Siguiente, voy a peinar el cabello y para hacerlo voy a utilizar la nueva cremita de 3M, pero únicamente voy a aplicarla en mi lado derecho. Para el izquierdo voy a dar forma con agua porque quiero ver qué tan humectante fue por sí solo el acondicionador. Bien, voy a dividir mi cabello. La cremita tiene una textura muy similar a la del acondicionador. La verdad para mi gusto no huele muy rico. Ni siquiera sé cómo a qué huele. Me equivoqué, empecé con el lado izquierdo. Les hago la pequeña aclaración. En mi lado izquierdo voy a utilizar la cremita para peinar y en el derecho, agua. Automáticamente puedo sentir que la crema para peinar se siente... Aceitosita. No he checado a la perfección los ingredientes. Ahorita lo voy a hacer más a detalle con ustedes. Pero en definitiva sí te brinda una textura algo pesada. Ya quedó lista la aplicación y mientras que dejo que seque un poquito el cabello, ¿qué les parece si les platico rápidamente los ingredientes? El acondicionador básicamente contiene siliconas, glicerina y ácido láctico. Y la crema para peinar, glicerina, vaselina, manteca de karité y extracto de jamaica. En cuanto al aroma, el acondicionador huele muy rico. Algo así como a aceite de macadamia, de argán, muy placentero. Así como a nueces. Y la cremita para peinar... El aroma no me encantó. Es como floral, pero extraño. Como floral, pero a limón, a cítricos. Que la verdad a mí no me gustó mucho, pero yo prefiero aromas frutales. Eso tiene mucho que ver porque tampoco es que huela feo. Perfecto. Pues ahora sí voy a dejar que el cabello seque por completo y yo estoy de vuelta con el resultado. Y este es el resultado final. La verdad yo quedé súper sorprendida con el lado donde nada más utilicé el acondicionador. Porque me dejó una forma muy linda. El cabello suave, casi no se desprendió. Y eso me encantó. En donde utilicé la cremita para peinar, obviamente se ve una mejor definición. El cabello brilla muy lindo. También se siente súper suave. Y les digo algo. Yo creo que esta crema es una excelente opción a la de Shea Moisture con manteca de karité y jamaica. Porque es mil veces más accesible y te brinda resultados excelentes. Ah, y otra cosa que quería mencionarles del acondicionador es que, como les había comentado, la botella te dice que es de gusto diario. Sin embargo, yo no lo utilizaría de esa forma porque contiene muy poquito producto. Entonces siento que estaría gastando mucho dinero a la larga. Prefiero quedarme con los acondicionadores de 3M que contienen coco, aguacate, la línea para rizos. Y este dejarlo para ese acondicionador profundo que puedo estar utilizando una o dos veces a la semana. Por mi parte es todo. Espero que el video les haya gustado. Por favor, déjenme en la cajita de comentarios qué les pareció el resultado. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y seguirme en Instagram para estar en contacto. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye. 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 Bye.